Muy buenas, mi componente favorita del grupo Tattoo al cual sabéis que es completamente adicto ha estrenado una nueva canción y esperemos que pronto anuncie el lanzamiento del primer trabajo discográfico en solitario ya que bueno, sabéis que sufrió, bueno si no lo sabéis ya se lo digo yo, sufrió problemas con su cuerda vocales ya fue operada y fue peor el remedio que lanzar medalla que quedó prácticamente afónica esto definitivamente le ha pasado factura al inicio de las grabaciones de su primer disco en solitario ya que he tenido que irlo posponiendo porque se ha operado varias veces de las cuerdas vocales hasta que por fin ya parece ser que este mismo año se ha recuperado totalmente y podemos escucharla en este nuevo singer llamado The Seed Right Young no sé si lo he dicho bien porque es en ruso, pero os aprecio que le echéis un vistazo porque me encanta además es que me gusta mucho que cante en ruso, no entiendo una mierda pero es que me encanta como suena a ver, esa se llama también un teaser del videoclip el cual pinta bastante bien I'm behind the scenes que a mí personalmente pienso que puede estar bastante interesante venimos a ver que ya sabéis que los videoclips de Tattoo son un tanto siniestros llevan un trasfondo siempre muy dramático y a mí sí que siempre me encantan los videoclips de Tattoo en este caso Julia Volkova que es mi componente favorita de Google Tattoo ay por favor sí que parece que está un poco tarada ¿no? en verdad Julia Volkova parece que está tarada y yo creo que la que está tarada es Lela Katina y no parece que esté tarada ¿no? es como... una parece que está loca y realmente a lo mejor no lo está tanto como la que parece ser que no lo está y realmente es la que más está bueno estamos esperando y en eso se anuncia ese primer disco en solitario que esperemos que llegue prontito por lo pronto tenemos este primer single y bueno aquí abajo te voy a dejar como digo el teaser etc tenemos que pronto se ha lanzado el videoclip al completo os lo haremos a ver aquí en Popnios así que te aconsejo que te suscribas te voy a dejar aquí abajo en la caja de descripción las últimas informaciones acerca de Tattoo por si te has perdido alguna también te dejaré las redes sociales a las cuales nos puedes seguir para estar completamente conectados a Popnios yo ya me despido y nos vemos en el próximo video, chao!